¡Hola a todos! Soy Runa Duna, pero puedes llamarme solo Runa. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis muy bien. Pues yo nada, aquí a desaburrirme un poco. Hoy vamos a hablar de una serie que también es muy mítica, pero no sé si tuvo el mismo éxito que otras que he reaccionado, tipo Sailor Moon, Dragon Ball, Digimon, que Digimon es epic. Hoy vamos a hablar de... Pues nada, que me como los pelos. Vamos a hablar de la caquita rosa, de Arale, de la robot, de la niña esa un poco repelente, o al menos eso recuerdo yo. Arale era una chica también un poco gamberra y bruta, y eso le hacía darle un toque cómico, pero a la vez me daba un poco de rabia a veces. Me acuerdo que de pequeña me caía mal, a ratos me caía mal, a ratos me caía bien, era un amor-odio que le tenía a Arale. Pues ha tocado a Arale, hace tiempo que la tenía en pendiente también, incluso iba a sacar antes a Arale que Sailor Moon, pero ahora ha tocado a Arale. La próxima será una que me habéis pedido mucha gente, y va a ser epic. Arale salió en el 80 el manga y en el 81 el anime. Como podréis comprobar tengo aquí solo un tomo, porque valía 2,95, está barato, pero fíjate si son chatarreros, que no es una pegatina. Está pegado en el cuaderno. Tío, ¿cómo podéis ser tan chatarreros? Por favor, no hagáis estas cosas. ¿Cómo jodéis la imprenta de este cómic tan maravilloso para poner... Por solo 2,95, por Dios, pon una pegatina, como si cuesta un poquito quitarla, que yo sé quitar las pegatinas, pero no me lo pongas aquí imprenta, que creo que casi casi te has gastado más en imprimir 2,95 aquí, que poniendo una puta pegatina. En fin, me compré solo este tomo, porque cada tomo aquí en España cuesta casi 13 euros, y pues yo no tengo dinero, básicamente. Y como lo vi por este precio, perdón, por este precio dije, oh, why not? Y pues es el único tomo que tengo. También hay que decir que el formato es mucho más grande que en los formatos normales de los mangas, pero eso, me encanta como huelen los cómics. Sé que muchos habéis echado de menos mi introducción hacia los idiomas, hacia la bandera, hacia la nueva versión, que sea, así que, ¡adelanta introducción! Vale, pues como habréis visto en la introducción, vamos a reaccionar a la versión japonesa, like always, y pues a medida que os vaya poniendo la intro, pues saldrá mi reacción. Espero que os haya gustado esta intro, y vamos con la reacción. ¡Suscríbete al canal! Ahora os diré algo sobre esto. No hace mucha gracia cuando hace eso. Vale, llamadme loca si queréis, pero es que hay una parte de la canción de Arale, que ahora os la voy a poner. Me recuerda mucho a otra serie que veía de animación, a una serie que veía aquí de pequeña, que se llamaba también La banda del patio, no sé cómo es en Latinoamérica, os lo pondré también por aquí. Os voy a enseñar el trozo, qué es lo que me recuerda de esta serie. Obviamente Arale tiene muchos más años, y puede ser que La banda del patio esté basada, o simplemente pura casualidad, pero me recuerda muchísimo. Vale, pues adentro introducción. Ay, a ver, a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, a ver, a ver, dentro que cabe no ha estado tan mal, me ha gustado la parte de los coros. La parte japonesa, los coros eran un hombre o varios, y aquí no llego a apreciar voz de hombre, creo que sí, muy de fondo, pero creo que está súper tapado. La voz de la chica también soy súper joven, y me suena un poco irritable este tipo de voces, ¿eh? No sé vosotros, a lo mejor os encanta este tipo de voces, no sé si por el acento que tiene esta mujer, la manera en la que ha cantado, es una voz para mí irritante. Así que es que me recuerda mucho al opening de Doraemon, y aún así la de Doraemon era muchísimo peor. Que tenéis que ver Doraemon, porque vais a flipar. Pero no voy a decir nada, no voy a decir nada. Vamos a poner la introducción y reaccionamos, y yo creo que ya al final diré todo lo que opino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iremos a jugar para inventar, nos divertiremos más si está el Dr. Slum. Juntos a disfrutar en Villa Pingüino, iremos a jugar para inventar, nos divertiremos más si está el Dr. Slum. ¡Hoyo! ¡Hoyo! Vale, la castellana la había escuchado en algún momento porque sé que me sonaba la letra o es que me recuerda a la catalana. Pero bueno, está bien, la voz es más grave. Me hace gracia los coros de un hombre que se oye a su manera pero que hace la 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 la. Y se oye muy flojito pero no se me ha hecho gracia. Pero bueno, está bien, tampoco es una canción que necesites saber cantar muy bien. Así que bueno, vamos a ver la siguiente, a ver qué pasa. El Dr. Slum. Ya está aquí, ya arriba para la leu. Tin, 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 tiqui, ti, 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 ti. Tin, ti, tin, ti, tin, ti, 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 ti. Atxant el que ve. Poder jugar al sol, això és un amor. I sentir el porc gruny fort, això ja no, quin horror. En la ciudad de Pinguí En iré contentos Aplegados a jugar Y para aprender Os divertiremos todos los sesiones En la gran ciudad de Pinguí Y hay mucho por hacer Si quieres aprender bien Vas a comenzar Reventando lo que quieres En el Pinguí Hola Pues de momento me ha gustado más La catalana que la castellana La voz es más aguda Noto que le pone como más ganas Los coros se oyen mejor Hay un momento que me ha gustado Que ha hecho como Ha hecho un tono como de una forma muy alegre Que ahora lo pondré Pero me ha gustado Le ha dado un toquecito Pero bueno eso Que sí que le ha dado un toque Un rollo muy guay Así que vamos a ver la siguiente ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sucederá? El sol tan sonriente se ve ¿Cerdito? ¿Cerdito? ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber El aldea pingüino Nos vamos a juntar Sorpresa será Sí, 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 sorpresa será ¿Qué cosas van a pasar? Quiero yo saber El aldea pingüino Nos vamos a juntar Sorpresa será Sí, 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 sorpresa será ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué mona! Ha estado guay O sea Vale, aquí no ha habido coros de hombre Ha sido coros de mujer Y creo que incluso Ella misma se hacía los coros Le han dado también un toque En la melodía más guay No sé, ha estado Ha estado chulo, la verdad Así que Guay Guay La verdad es que está bastante bien Es muy animada esta canción Vale, quiero agradecer a Carlos Animax Y también a SheTheater Que lo pondré por aquí Podéis visitar el canal De estas personas tan majas Me han ayudado a encontrarlas En buena calidad Para un mejor disfrute Más satisfacción Y menos errores De sonido O lo que sea Porque en mis anteriores vídeos Siempre he tenido problemas Con el audio Que estaban modificados Remasterizados Mala calidad Así que Hazle muchas gracias a estas personas Visidad los canales de ellos Y sed majos Y muchas gracias Vale Ya he escuchado Las Versiones Y la Latina También ha querido Atinarse bastante A la voz japonesa Se parecen un montón Y han querido hacer El mismo estilo de canto Y poner ese tipo de voz Y eso simplemente Pues Es un detalle Está muy bien La castellana me gusta Pero es que noto La voz Muy Adulta No he visto Que la haya puesto Tampoco Mucho Empeño La noto un poquito Un poquito más plana Que las demás Sinceramente La latina Y la japonesa Las voy a dejar Por igual Porque es Casi iguales Menos en los coros Que en los coros Por las canta un hombre En japonés Y en latino No Canta pues Una mujer O ella misma Se hace los coros Al menos Desde lo que se oye En mi audio La última Estadounidense Obviamente Encima de la estadounidense La castellana Me sabe mal Pero Está bien Ya os lo digo Que al fin y al cabo Pues aquí todas Están bien Porque El que haya escuchado Incluso la versión Estadounidense Le gustará su versión ¿No? Momento que llama Mi gata Y no Perdona Es que mi niña Estaba llorando Mi bibi Mi niña Aquí está mi bibi Uy mi niña No me queda mucho Me ha recordado A lo que hacen En Kill la Kill La amiga de De la Ryoko Que siempre hace así Kill la Kill Tenéis que verlo Que es muy bueno Vale Pues prosigamos Mi selección es Primera es la catalana La segunda Voy a poner Por igual La latina Y la japonesa La tercera La castellana Y la última La estadounidense Sé que muchos No van a estar De acuerdo conmigo Pero al fin y al cabo Son opiniones Aunque Lo que digo Aunque la latina Sea igual que la japonesa Y en sí también Estén bastante guay La catalana Tiene algo Que me tira más Para ella Y no quiero decir Que sea Por nostalgia O lo que sea Porque al fin y al cabo Con Arale Pues no me he criado tanto Pero No sé La catalana Tiene algo Que me ha convencido más Simplemente Ya está Pero igualmente Todas están muy chulas Por haberlas puesto En segundo puesto No quiere decir Que vayan a ser peor Simplemente Pues Me gusta un poco más La catalana Y ya está Así que nada Espero que lo comprendáis Pero bueno Si no estás de acuerdo Yo te escucharé Dímelo en los comentarios Y podemos debatir Pero siempre con respeto Todo con respeto Os lo pido Solo pido respeto Y ya está Y te ganas el cielo Conmigo Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Dale al like Si te ha gustado Suscríbete Si no lo estás Sígueme En runabarabajaduna En Instagram Por si necesitas Comentarme cualquier cosita Darme alguna recomendación O Ver mis fotos Que son muy chulas Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y a cuidarse mucho ¿Vale? Venga Hasta luego